Unidades de Investigación Criminal adelantó en las últimas horas un operativo contundente de control y contención del delito de homicidio, hurto y sus delitos conexos, en coordinación con personal del Ejército logrando la captura de un ciudadano, el cual portaba armas de fuego. Este caso se adelantó en La Manzana, del barrio 144, Casa 21B, mediante orden de registro y allanamiento donde es detenido el ciudadano Jairo Alfonso Serpa Salazar, de 41 años, el cual portaba en su residencia una pistola Browin calibre 9 milímetros con su proveedor y 10 cartuchos, asimismo un proveedor para fusil M4 capacidad 30 cartuchos con 33 proyectiles calibre 5.56 milímetros de diferentes lotes, una pistola traumática calibre 9 milímetros con dos proveedores para el mismo, 14 cartuchos de fogueo calibre 9 milímetros. Dentro de las indagaciones realizadas, al parecer el proveedor y la munición encontrada en el registro, hace parte de unos fusiles M4 hurtados al gaula militar, el pasado 24 de julio del presente año en el municipio de Pailitas. La persona capturada es retirado del Ejército de Colombia en el grado de sargento viceprimero, por lo anterior es dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Valledupar, donde deberá responder como presunto responsable del delito de porte, tráfico, fabricación de armas, municiones y accesorios.